Como ocurre en cada inundación, los desplazados volvieron a instalar sus viviendas a lo largo del Paseo 21 proyectada. Algunas plazas y canchas como esta quedaron destruidas. Todos los paseos aquí son frutos del esfuerzo de cada vecino. Acá nosotros hicimos ya varias reuniones para la revitalización de 21. Estábamos en ese acuerdo con el Intendente, que tenía que haber empezado en marzo o en abril. Y lastimosamente vino de vuelta este tema a ocurrir. Todo esto forma parte del inconcluso Parque Lineal Arseniorico. El plano original contemplaba camineros, parques infantiles y canchas sintéticas. La municipalidad provee los recursos y cada comisión vecinal se encarga del mantenimiento. Pero ahora todo vuelve a ser incierto. Los proyectos de fuentes especiales corresponden a uno que son de la Coordinadora de Barrio Obrero, que es un monto de 105 millones de construcción de canchas de pasto sintético. El proyecto Arseniorico de la era Samaniego solo construyó cuatro canchas sintéticas, como esta de Chile y Alverde. La comisión vecinal alquila el área deportiva y con ese dinero mantienen el espacio y el parque. Generalmente se cobra 50 mil guaraníes si es con luz, 30 mil guaraníes si es hora de día, digamosle así. Tenemos un día que es el día domingo, en el día exclusivo de los vecinos, en el cual ellos pueden usar, usufrutuar la cancha en el horario que quieran. Y para los niños es de lunes a lunes. Hacer un mantenimiento de cancha si está en buen estado, entre caucho, arena y un poco de cepillado, o cosas así, te salen entre 3 millones de guaraníes. Pagar a un limpiador semanal te salen entre 150 o 200 mil guaraníes. Los vecinos dicen que no están en contra de los afectados por la inundación, pero sí lamentan perder nuevamente los espacios que cuidaron. Lastimosamente los políticos de turno, ¿verdad?, juegan con las necesidades de nuestros hermanos inundados, ¿verdad? Gracias.